Bueno, ¿cómo estás Martín? La verdad que debe ser importante, ¿no? El triunfo del otro día, ¿cómo se dio? Digo, también es un ingrediente más el cómo, ¿no? Sí, bueno, contento, independientemente también del resultado, por lo que el equipo demostró, me parece que se hicieron más cosas positivas que negativas, y bueno, se pudo ganar en el final por algunos errores arbitrales, pero es parte del juego, así que, como te decía recién, lo importante es lo que se plasmó dentro del campo de juego, y bueno, ojalá que a partir de ahí sea el punto de pie inicial para seguir haciéndolo. ¿Cómo la ves? Vos sos un tipo recontra frontal y sincero, ¿cómo las ves? ¿Los dos penales? ¿Ninguno de los dos penales? ¿Cómo la ves vos? ¿Uno y uno? No, no, yo siempre tuve la impresión de que el penal que nos cobran en contra no había sido penal, independientemente de que por ahí Ema levanta un poco la mano, va de lo normal, pero después con el diario del lunes me parece que ninguno de los dos fueron penales, me parece que al árbitro le quedó en la cabeza un poco el penal que había cobrado, y bueno, lo asimiló en el final, y bueno, por lo menos lo pudimos convertir y dejar los tres puntos en casa que era lo que querían. ¿Es sucio un rendimiento que la realidad es que tendrían que haber ganado? Era injusto que empaten, ¿no? Porque en el rendimiento, en lo colectivo, en lo futbolístico, fueron más que el rival. No, sin duda, sin duda, es más, tuvimos para tener un resultado un poco más amplio, donde por ahí el arquero de ellos se mostró bastante sobrio, y no la pudimos definir, ellos independientemente de que por ahí tenían un poco la pelota, o nos atacaban con la pelota por abajo, no teníamos grande peligro, encuentran el gol del penal, después sabemos que es fútbol y esta categoría, que se desfine en pequeños detalles. Entonces, lamentablemente, creo que si no íbamos con el gusto amargo, si era el empate, pero bueno, se hizo justicia, se pudo ganar el partido, y bueno, ya está, ya ahora tenemos que empezar un rival durísimo que se viene, ahora en pocos días. Ese rival durísimo, es bueno enfrentarlo después de una victoria, digo, la victoria cambia en todo, cambia en la semana, cambia en la próxima fecha, cambia en todo. El hecho de haber ganado, y de empezar a ver, no sé si a vos te pasó, me pasó a mí, de empezar a ver cosas que el Chino Benítez me cuenta que intenta el equipo, y se vieron el otro día reflejadas. Me parece que esto es muy importante también, ¿no? Siempre, siempre te da una cierta tranquilidad para trabajar. Es mucho más fácil trabajar con una victoria, ¿no? A veces cuando los resultados no se dan, pero bueno, tampoco... A ver, nosotros venimos trabajando de la misma manera, en la pretemporada, después de que no pudimos traernos nada de Mendoza, se trabajó muy bien la semana previa a Ferro, mostró otra cosa al equipo ahora. Yo creo que todos los partidos son diferentes. Lo importante es tener una idea de juego, poder respaldarla, a través de buenos resultados. Sabemos que tenemos que ser protagonistas, ahora tenemos que ir a Santiago Alestero, otra cancha durísima, y tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá el fin de semana. Y bueno, a partir de ahí, que el equipo se vaya acoplando, que vaya encontrando las solididades que necesita, y que los resultados se puedan dar. ¿Cómo lo imaginás? Conocés muy bien, Mitre, digo. ¿Cómo lo imaginás vos? Sí, bueno, conozco, estuve. Están, necesitan encontrar la victoria, necesitan ganar. Bueno, ellos seguramente tendrán el apoyo de su gente, seguramente hará mucho calor también, una cancha muy difícil. Pero bueno, siempre digo lo mismo, lo más importante es lo que haga Gilme, lo que hagamos nosotros. Estamos trabajando ya a partir de ese partido, tenemos unos días más para trabajar, digo, ¿no? Ojalá que podamos traernos tres puntos de una cancha que, que bueno, que va a ser difícil, pero que tampoco es imposible, ¿no? ¿Lo físico es muy importante en esta idea de juego? El otro día veíamos que la presión alta surgió efecto al minuto, pero después jugaron mucho tiempo con esta intención de presión alta. ¿Es muy importante lo físico o es muy importante entender cuándo regular y cuándo no? Sí, a ver, vos no podés en 90 minutos correr al mismo ritmo. Me parece que eso lo van manejando los compañeros. Tenemos gente grande y gente joven en el plantel, que la verdad que está físicamente muy preparada. Así que bueno, es el momento del partido. Ojalá que, bueno, que nosotros podamos tener la pelota, que seamos protagonistas, que es lo que queremos. Y bueno, como te decía recién, traernos tres puntos de una cancha es súper difícil. ¿Lobritó de más el otro día a días? Sí, sí. La verdad que, bueno, lo he dicho ayer con un colega tuyo, lo he hablado, me parece que especuló más de lo normal. Y bueno, a partir de ahí se generó lo que se generó, pero ya está, queda dentro de la cancha. Ojalá que no vuelva a ocurrir cosas así. Nosotros tenemos que dar el ejemplo dentro del campo. Y bueno, ya está, ya quedó en el pasado. ¿Estás teniendo buena con los hinchas? Intercambiaste tweets, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. ¿Sos vos, no? Estás confirmado. Sí, sí, no suelo responder. A ver, el tema, yo soy un flaco muy honesto, muchos años honesto. Sé que me ha atado la gente cuando el equipo gana, se pone contenta, siempre te da un mimo. Cuando el equipo pierde, las cosas no vienen bien, por ahí te castigan por otro lado. Es parte del juego, uno tiene que estar preparado a estas cosas. Le respondí a uno a un tweet que me mandaron, porque claro, yo cada publicación suelo tener redes sociales, cada publicación ponía una banderita, la cual... La de Honduras era, ¿no? No, no era la que normalmente la gente o el club pone la de Quilmes, y bueno, entonces me retaron y automáticamente la cambié, así que bueno, ya está. Son cosas que pasan. Gracias, flaco. No, de nada.